Supuestos actos de intimidación de votantes, así como compra de votos en nueve casillas del Distrito 20 de Puebla, capital, cometidos por la Organización Antorcha Campesina, denunció el Comité Estatal de Morena. A través de un reporte de incidencias, el Movimiento de Regeneración Nacional informó que un grupo de 10 antorchistas aproximadamente, a bordo de una camioneta Fontier color gris, recorren casillas de la demarcación con la intención de intimidar a los votantes y operar a favor de la coalición PAN-PRI-PRD. Según la relatoría, la organización ha incurrido en la presunta compra de votos y coacción en nueve casillas del Distrito, ubicado al sur de la capital del Estado, para favorecer a Soraya Córdoba Morán, liderante archista y candidata a diputada local. En estas casillas se detectó que se compra a mil o mil quinientos pesos cada sufragio para favorecer a la también exdiputada federal. La Jornada de Oriente.